Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, de salud, con toda su familia y muchas bendiciones. Hoy voy a preparar una menestra de papa. A mi estilo. Sí, a mi estilo, porque muy como yo la hago. Aquí hay cuatro papas medianas, picadas, pequeños, trocitos pequeños, ¿sí ven? Trocitos pequeños, como cuando uno va a hacer la guatita. Una cebolla perla o cebolla blanca picada, cilantro, una taza de leche, una cuchara de mantequilla, una tacita de queso, sal, pimienta y un poquito de sazón al gusto. Esto es cosa, o sea, depende ya de muchas personas, si les gusta, si no, no. Yo si le pongo un poquito, a veces como para que le dé un poquito de sabor. Ah, y colorante. Para hacer el refrito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el refrito. Ya. Que aquí tengo mi ollita, porque va a ser un poquito nada más. Entonces, voy a poner la mantequilla. Para que se deshaga. Entonces, cuando ya esté la mantequilla, ahí pongo la cebollita y ya van a ver. Ya, entonces va, ya está disuelta la mantequilla, como pueden ver. Vamos a poner la cebollita. Un poquito de colorante. Aquí es distinto el colorante, como yo les he dicho, ¿no? Les prometo que voy a buscar en la tienda de productos ecuatorianos. No, ojalá que haya llegado. Es que no he ido. Entonces, aquí. Me olvidaba. Le voy a ponerle un poquito, un poquito. Le van a movernir un poquito de pasta de ajo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. La cacerola, espero que no, no se nos quede. Entonces, en esto ya le pongo, cuando esté así, ustedes ven ya, le voy a poner todo. Sal, un poquito de condimento y pimienta. Todo esto es al gusto de ustedes. Ya. Entonces, cuando ustedes ven que ya está cristalizado, vamos a poner las patas. ¡Uy! Se me cayó una. Está bien, yo me costumo. Y vamos a mover para que tengan. ¡Ay, me quema! Yo uso mis toallitas para que cojan el sabor. Ya. Entonces, dejamos un ratito que los sabores se junten con todos los pedacitos de pavo. ¿Se vieron? Dejamos un ratito que se junten con los sabores con la papa. Entonces, como ustedes pueden ver, ya. Como siempre les he dicho, una cantina de agua caliente y vamos a echarle agüita hasta tapar las patas. ¿Si vieron? ¿Si vieron? ¿Si vieron? ¿Si vieron? Entonces, ahí está. Entonces, ahorita la vamos a dejar hervir para que espese y coja el saborcito, ya todo. Y después ya se le echa la leche, lo último, la leche, el queso y el cilantro. Vamos a dejarlo hervir por unos 20 minutitos. Igual vamos viendo si le falta un poquito más y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hervir por unos 20 minutos. Bueno amigos, me han pasado más o menos 20 minutitos y como pueden ver, miren la papa. Ya está blandita. Entonces, aquí hay dos opciones. Miren, ¿si ven? Ya está espesito y ya ustedes lo prueban del sabor a su gusto, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones. Típico en Ecuador, ustedes bien, tienen un molino, ¿si? Algo que se lo hace así, que es de madera. O, yo hace el majapapa. Entonces, yo voy, aplasto la papa y la voy majando. Entonces, miren, ¿si ven? Como va quedando. Entonces, ustedes van viendo a su gusto como la quieren. Si con trocitos de, quieren sentir trocitos de papa o la quieren bien, como menestra, menestra. Bien aguadita, bien. Entonces, a mí sí me gusta un poco así sentir los trocitos. Miren. Le ponen, le bajan un poquito la hornilla. Si ven, ¿si ven? A mí me gusta así, en este término. Ustedes pueden, si les gusta más, más líquida, la pueden. Entonces, en este momento, ustedes le echan la leche. ¿Ya? Le echan la leche. Le pueden echar toda o a su gusto, como ustedes vayan viendo, ¿no? Entonces, yo voy echándole poco a poco y la voy bien. ¿Si ven? Ya. No le echo toda. A mí me gusta así. ¿Si ven? Le echo el queso. Eso sí. Todo el queso. Ya le echo el queso ralladito. Y el cilantro. Hay personas que le echan orégano. Yo el cilantro. Yo uso mejor cilantro que orégano. ¿Saben por qué? Porque aquí el orégano no es el mismo que hay allá en Ecuador. Tiene un sabor muy diferente. No sé si es que he tenido la mala suerte de encontrar no el orégano igual. He comprado en algunas marcas y no. No me sale lo mismo. Entonces, miren. Dejamos hervir un poquito más. Que coja sabor entre el queso y la leche y el cilantro o la hierbita. Y dejamos hervir por unos 3 a 5 minutitos. Pero vamos moviendo, ¿no? Y vamos viendo. Entonces, de ahí ya estaría nuestra menestrita de papa. Es rápida. Se la puedo acompañar con arroz, con carne, con pollo. Yo ahorita la voy a acompañar con unas hamburguesas de cerdo que compré. Ya vienen hechas. Las hamburguesas simplemente ya están listas para freírlas a un fuego lento que ya van a ver. Y este, con pescado, como ustedes quieran la pueden acompañar. Es rápida y rica a la vez. Ya mismo les hago cuando ya esté para la presentación del plato, amigos. Bueno, amigos. Aquí está la presentación del plato. Como ustedes pueden ver. Como yo les dije, yo había comprado unas hamburguesas que aquí hay. Son rápidas. Solamente en un sartén. Las pones con un... De teflón. No le pones nada de aceite. Y las pones ahí un poquito a dorar. Y son rápidas. Entonces las puedes acompañar con una hamburguesa, con carne, con pollo, con pescado. Con lo que tú quieras. Y como ustedes pueden ver, es algo rápido. Lo acompaño con un poquito de arroz. Y mire. Aquí está la menestrita de papa. A mí me gusta de esto. Ustedes... De esta forma, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden hacerlo, este... Un poquito más espesa. La papa que a ustedes, a lo mejor, les gusta un poquito más que se vea la papa. A mí me gusta de esta forma. Es gusto de cada quien, ¿no? Y les ponen al servir un poquito de quesito rallado mozarella. O queso parmesano. Les queda divino. Entonces, espero que les guste, amigo. Algo sencillo y rápido. Hasta la próxima, amigos. Espero que me sigan apoyando. Les mando un saludo a mi amiga Sofía Castro. Muchísimas gracias a Olguita. Muchísimas gracias por sus apoyos. De verdad, que siga dándome ese apoyo, ese entusiasmo. Y gracias, y no se olviden de darle like, y suscribirse, y compartirlo. Y hasta la próxima, amigos, por un nuevo video.